Unos días muchachos, espero que se encuentren muy bien, que las cosas estén fluyendo de la mejor manera Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que son las figuras geométricas básicas Como hacemos de Corderys, ¿listo? Entonces, esto, figuras geométricas Figuras geométricas planas ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta Entonces, ¿cuál es la figura geométrica básica plana? ¿Cuál es la más básica de todas? El cuadrado No, hay una más básica que el cuadrado ¿El círculo? No, esa es la más compleja Plana, plana Triángulo El triángulo, gracias Entonces, la figura geométrica más básica es el triángulo ¿Listo? El triángulo ¿Por qué el triángulo? Me están preguntando Me pregunta mi madrecita Entonces, el triángulo La figura básica es la figura más básica ¿Por qué? Porque es la figura con menor cantidad de lados Entonces, menor cantidad de lados ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Cuatro Tres Tres A su vez Tiene tres vértices ¿Listo? Esta es la figura más básica de todas ¿Listo? Entonces, voy a colocarle aquí negrito Menor cantidad de lados Posee Lados también Vértices Ángulos Triángulo ¿Listo? Entonces, menor cantidad de lados Tiene tres lados También posee tres ángulos Y a su vez Posee Esto Posee tres vértices ¿Listo? Esa es la figura geométrica más básica que hay Entonces, ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente ¿Cómo es un triángulo? Los triángulos se pueden clasificar Por sus Por sus Por sus Medias de los lados O por la medida de sus De sus ¿Qué? De sus ángulos ¿Listo? Entonces, esto es un triángulo normal Entonces, aquí nos damos cuenta Que tiene Un lado Dos lados Y tres lados ¿Listo? Los que yo voy a dibujar aquí Como si fueran como medio circulitos ¿Sí? O algo medio circular Se denominan ángulos ¿Listo? Estos ángulos Pues vamos a llamarlos Así se denomina un ángulo Que eso se ve Feísimo así Esto es un ángulo ¿Listo? Son tres ángulos Y donde Existe la intersección O donde se encuentran los lados O sea Aquí en este punto En este punto Y en este punto Los denominamos vértices ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer la referencia Entonces lo que aparece Entonces esta Que aparece así Esta que aparece así Lo vamos a denominar como ángulos ¿Listo? Parece Parece que se ya Esto es Dios mío Aquí Ángulos ¿Listo? Lo que está en punto Lo vamos a denominar vértice 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 ¿Listo? Y Lo que aparece En numerito Lo vamos a denominar Como lados ¿Listo? Como lados Esa es nuestra referencia ¿Listo? Entonces háganlo así En convención Bien bonito Bien hermoso La maña Por el caucho que tiene Ay Dios mío No, ¿sabes qué? No, está Está corriendo siempre ¿Sabes por qué? Ya está en vía Eso Lo voy a aguantar Usted va a pasear Una camisa ¿Listo? De pronto Tal vez No, bro Espero un momentico Es que yo Todo Ahí No Ya en el internet Y por eso No voy a comentar Listo Copio Me avisa No 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 Alright Gracias por ver el video. 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 ¿Qué me contiene? ¿Qué es sus lados? Equilátero. Vamos aquí a aquí. Ay, Dios mío. Que sus tres lados miden lo mismo. ¿Listo? ¿El segundo qué sería? El segundo se llamaría isósceles. Dos de sus lados. Dos de sus lados son iguales. O miden igual. Y el tercero. Ay. Y el tercero. Ay, Dios mío. Me está mamando callo esto. Y el tercero se llama escaleno. ¿Listo? Todos sus lados miden diferente. ¿Listo? Esa es la caracterización de... O la característica de sus... De los tres triángulos. ¿No estamos? Equilátero que sus tres lados miden igual. O que miden lo mismo. Miden, miden, miden. Miden lo mismo. Y isósceles que sus dos lados son iguales. Uy, Dios mío. Estoy escribiendo feísimo. Y tercero escaleno que todos sus lados miden diferente. ¿Listo? Entonces, ahora que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a hacer un equilátero. Entonces, el equilátero vamos a decir que este mide dos. Este mide dos. Y este mide dos. Uy. Vamos a decir que están iguales. ¿Cómo hago uno igual? ¿Qué es lo complicado acá? Dos, dos. Ah, listo. Vamos a hacer este. Tan. Tan. Esto es un equilátero. ¿Listo? Entonces, aquí, equ. Porque sus tres lados miden igual. Unisósceles, que es más fácil de hacerlo. Más es que va a ser este. Sí. Y todos van a llegar a este mismo punto tan. Sí. ¿Qué me indica? Que dos de esos lados son iguales. ¿Cuáles son iguales? Los que están acá. Habitualmente siempre son los que están. Siempre son los que no son la base. La base siempre es el que está aquí abajito. ¿Listo? Entonces, este y este son iguales. Y se llama isósceles. ¿Listo? Y el otro, que es el escaleno, que es aún más fácil, que sus tres lados son diferentes. Uy, no, pero ahí no se ve tan claro. Entonces, digamos que este va acá y este va acá. ¿Listo? Y eso es un escaleno. ¿Listo? Y sus tres lados miden totalmente diferente. Este es más pequeño, ese es el de la mitad y este es el más largo. ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Gracias. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿O no? No, profe. ¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿O les doy más tiempo? Cinco minutos. No, pero Melania va a volver a copiar la clase. Ay, profe. Ay, profe. Ay, profe. Venga que por ahí vi a Sofí. ¡Sofí! Ahí está Sofí. ¿Cómo va, Sofí? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? ¿Qué te quería escuchar? Sí, bien, profe. ¿Estás aquí en Bogotá o no estás? Sí, ya llegamos. Ah, qué bien, qué bien. Me alegra. ¿Y qué hicieron por allá? ¿Mucho pasión? No, 22. Ay, Sofí. Listo. Lados. Tú tú tú, tú tú, se que sólo se conectaron 22. No, 22. No, 22. No, 22. Aquí. Listo, profesor, puede ser ¿Alguien no da falta? ¿O no? Yo espero un momento Hágale, hágale ¿Alguien no da falta? 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 listo? va entonces ya como se clasifican por sus lados ahora que? se van a clasificar por la medida de sus ángulos listo? entonces yo que voy a hacer? esto por medida de sus ángulos ángulos listo? entonces la primera la primera se llaman agudos listo? son agudos y que tienen de característica que la medida de sus tres ángulos no, que la medida que tiene un ángulo que sí, que la medida de sus tres ángulos medida de sus tres ángulos es menor a 90 grados entonces que la medida que la medida de sus tres ángulos es menor a 90 grados listo? ahora va el segundo se llama recto la medida de uno de sus ángulos me mide 90 grados listo? 9 grados es decir coma es decir que forman una L listo? y el tercero es un obtuso obtus ángulo la medida de uno de sus lados es mayor a 90 grados listo? ángulos tienen la tilde en la A la de están ya no no Gracias. Listo, entonces mírelo, Agus es un Es un triángulo así, listo ¿Por qué? Porque no supera los 90 grados Entonces nuestra referencia a los 90 grados va a ser una L Cuando usted forma la L, eso me indica que son 90 grados, listo Y este se llama recto, entonces, ángulo agudo Y ángulo, triángulo recto Y el obtusángulo o el obtuso me supera la L O sea, una cosa así Entonces nos fijamos en que, en este En estos, mire, aquí los tres no superan la L O no forman más allá de una L El recto forma una L Y el obtusángulo o el ángulo O el obtuso me forma aún Más allá de la L, listo Para que lo tengan en cuenta Pilas Aquí aparte, nota Recordar Que la suma Que la suma de los ángulos internos de un triángulo Es equivalente A 180 grados ¿Listo? Para que lo tengan presente ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Si, no, tal vez, de pronto ¿No todo? ¿Solo uno? Si Porque los demás parecieron que estuvieran durmiendo Si No, bueno, porque es que no aparecen Me preocupo ¿Otra vez la misma? ¿Otra vez la misma que el mismo de aquí? ¿Otra vez la misma que el mismo de aquí? ¿Otra vez la misma que el mismo de aquí? ¿Otra vez la misma que el mismo de aquí? ¿Otra vez la misma que el mismo de aquí? ¿Otra vez la misma que el mismo de aquí? listo no listo bueno esperemos a george isis que ya está juiciosita y copiando ya terminó es cierto que no esperemos ya george isis vas terminando que vas haciendo tu george isis los triángulos y listo tú me avisas yo voy al mismo tuyo vale capa chica vengo a mi amor ¡Pero que me hay nada, me bipé! Gracias. 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 Listo. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Ya sabemos que se clasifican por ángulos y por lazo. Entonces, ¿qué va a suceder? Es que, ay, mi amor. No molestes el computador. Entonces, ¿qué vamos a decir? El perímetro. Voy a colocar aquí. El perímetro. El perímetro. Esperen un momentico que es que mi consentía está molestando. Listo. Ya. El perímetro de una figura geométrica con lados y que no tenga ninguna curva es la suma de todos sus lados. Listo. Entonces, para el triángulo, ¿cómo va a ser? Pues, el perímetro del triángulo va a ser igual a qué? A la suma del lado uno, más la suma del lado dos, más la suma del lado tres. Eso va a ser el perímetro. Eso va a ser el perímetro. ¿Listo? Ese va a ser el perímetro. Y el área. Y el área. Y el área. Y el área. El área. El área es la superficie que ocupa la figura geométrica. ¿Listo? Entonces, aquí, antes de que se me olvide. El perímetro viene dado las unidades. Las unidades son de longitud. ¿Listo? En este caso, ¿qué va a ser? En este caso, puede ser metros, centímetros, decímetros, kilómetros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Milímetros? ¿Qué más nosotros vemos? ¿Ectómetros? ¿Sí? Entonces, digamos que ya en un sistema, no sé, el inglés que casi nadie utiliza, solo lo utilizan los estadounidenses, no sé por qué, están lo que son las pulgadas, los pies, bueno, los pies, las pulgadas es ING, bueno, pulgadas, pies y yardas, ¿listo? Pulgadas creo que se llama como INT, ¿listo? Y vamos a ver cuáles son los sistemas de conversión para cada uno ya después. Y el área y la superficie ocupan un lugar geométrico, ¿listo? Entonces, para cada figura geométrica, geométrica es diferente, ¿listo? Esa sí no tiene como una razón de ser en este momento, no podemos decir que puede ser, todas pueden ser iguales, ¿listo? Es diferente, para el triángulo, para el triángulo, es necesaria tomar la siguiente. Entonces, ¿qué digo? El área del triángulo en gama, miremos a ver si aquí hay una figurita igual al triángulo, ¿sí? El área de un triángulo, me equivale a qué? A la base por la altura dividido 2, ¿listo? Esa va a ser nuestra ecuación, ¿para qué? ¿Dónde están? Para esto, el área. Las unidades son de superficie, y esas unidades de superficie son las mismas que yo tengo acá, sino que con un elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿qué digo? Metros elevados al cuadrado, no me acuerdo cómo sale aquí el cuadrado, ¡ah! No me sale el cuadrado acá, bueno. Voy a colocarle acá tan, el cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí lo más fundamental de todo es que ustedes me tengan como presente, que el perímetro para las figuras que tienen lados, y no tienen curvitas, siempre va a ser la suma de sus lados, ¿sí? Entonces, si ya tiene curva, pues ya no se puede sumar, ya no se pueden sumar todos los lados, sino tocaría hallar, pues, el perímetro de la curvita. ¿Listo? ¿Listo? Y... ¿Profe, volvemos a entrar? Sí, señorita. Por favor. Sí. ¿Vale? Ahí se volvó todo. Ya, démoslo así. Y este también sería de cinco centímetros. ¿Listo? Ese sería un triángulo equilátero. Si yo voy a hacer el perímetro, de ese triángulo el perímetro me equivale a qué? a la suma de sus tres lados 5 más 5 más 5 ¿cuánto me da eso? 15 ese sería 15 centímetros nunca se me olvide los los que es las unidades ¿listo? entonces ¿qué pasa? que el perímetro sería 15 ahora si yo voy a hallar el área del triángulo entonces el área del triángulo lo vamos a colocar aquí que a mí siempre me gusta colocar así el área del triángulo que sería la base por la altura dividido 2 entonces coloco el 2 aquí abajo ¿cuánto es la base? la base es lo que está aquí el que está sosteniendo al triángulo ¿cuál sería la base? 5 ¿listo? y lo multiplico por la altura ¿cuál sería la altura que me está diciendo ahí? 3 3, entonces yo coloco por 3 ¿esto me equivale a qué? a 5 por 3 15 y lo divido por 2 eso me da 7,5 7,5 ¿qué? centímetros porque estamos hablando de centímetros y como es una superficie son cuadrados ¿listo? y así tiene que estar el ejercicio copienlo, háganlo y analícenlo y me preguntan ¿profe? dímelo una pregunta ¿por qué al inicio cuando vamos a multiplicar el 5 por 3 abajo tiene que estar al área? ese 2 el 2, lo que pasa es lo siguiente los matemáticos dijeron que si el área de un rectángulo era igual a base por altura ¿cierto? si yo le quito la mitad si lo divido por 2 ¿qué me queda? me queda lo siguiente ¿eso qué se parece? ¿a qué se parece? si la mitad ¿a qué se parece? ¿qué se parece todo esto? ¿esto qué se parece? ¿o qué es? a un triángulo a un triángulo por eso es es la por eso es el el qué por eso ese es el área del triángulo a mí me lo enseñaron así yo aprendí así o sea que digamos el resultado el número que esté arriba se tiene que dividir ¿sí? sí, se tiene que dividir para exacto sí señorita se tiene que dividir para que me dé el de abajo para que me dé el resultado final si yo no lo divido no me sirve ¿listo? bueno chinazos ya con un ejercicio ya la próxima clase comenzamos a hacer ejercicios en forma de triángulo ¿listo? y comenzamos a ver cuadrados y trapecios ¿listo? ¿qué va a suceder? ya para la próxima semana necesito que tengan compás y transportador ¿listo? que vamos a hacer polígonos y es necesario tener eso ¿listo? para que lo tengan en cuenta ¿estamos en eso? ¿no estamos en eso? ¿entendido o no entendido?